Y es que el cambio y el impacto que ha generado este aislamiento preventivo obligatorio en materia educativa es bastante grande, sobre todo por tener que pasar de ver clases presenciales a las clases virtuales. Por eso hoy en Oriente Noticias les presentamos algunas recomendaciones para que esta transición sea un poco más fácil. Veamos. Esta semana las instituciones educativas en Colombia retomaron sus actividades académicas, pero desde casa, respaldadas por las herramientas que brindan la tecnología. Ángela María Carreño es psicóloga clínica de la Universidad Javeriana y nos entrega recomendaciones para llevar más fácil este proceso. Bueno, esta es una temática que hoy en día genera importante preocupación para nosotros los padres de familia. Son nuevos retos que se suman a otros retos que estamos asumiendo. Es importante ayudarles a ellos a organizar un horario, una estructura donde ellos también participen. Es muy importante que ellos puedan incluir actividades que disfrutan, puedan también darle orden en lo posible a esa organización de tareas y de actividades académicas. Es importante también hacer del espacio físico de estudio un lugar agradable y sobre todo donde los niños puedan mantenerse concentrados, pues son una población que se distrae fácilmente. Por eso mi recomendación principal es que no permitamos que las tareas escolares se vuelvan en una nueva fuente de estrés. Es importante que sí tengan una rutina, que la puedan hacer visible en un horario, que puedan ver puesto en su clóset, en un tablero, en un lugar para ellos visible, para que ellos tengan sentido de organización, puedan también saber qué viene el día siguiente. Eso disminuye la ansiedad porque puedes planear. Además, la especialista recomienda planear pausas activas para permitir que los niños se mantengan concentrados.